José Gerardo Acevedo, secretario de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín. Hoy en el marco de esta feria estamos dando resultados muy importantes, 26 capturas por hurto en diferentes modalidades, cabe destacar una en San Javier, un carro de repartidor, pero gracias a la llamada oportuna de la tecnología se pudo dar captura a los mismos. Asimismo una banda que se dedicaba a robar relojes de gran valor, sobre todo a turistas que venían desde el aeropuerto de Río Negro a la ciudad de Medellín. Se capturan y se ponen a disposición de la autoridad competente y unos hurtos que se presentan aquí en el centro de la ciudad, eso en respuesta a la situación de hurtos en sus diferentes modalidades que se presentan en la ciudad de Medellín. También comentar que en el sur del área metropolitana se hace una incautación muy importante de marihuana, 1.300 kilos, ¿importante por qué? Porque en el marco de esta feria de flores y de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades policiales, venían para ser distribuidas en la ciudad de Medellín. Y ya en el tema de la feria de flores, en lo que llevamos, hay una reducción muy importante en todos los delitos, más del 60% en todos los delitos, inclusive las llamadas a los unos tres han tenido una disminución y lógicamente no ha habido que atender tantos casos. Y en los eventos como tal no ha habido situaciones que generen intranquilidad, ha habido algunas riñas y momentos inquietantes que han podido ser conciliados a través de la misma Policía Nacional. Lo importante es que sigamos así. Ha habido unas quejitas por ruido, entiendan los ciudadanos que en el sector donde se realizan los eventos, pues va a haber ese ruido. Pero sin embargo, a través de las inspecciones, se hacen controles de los mismos para evitar que estas personas que están realizando los eventos cumplan con los requisitos exigidos para esta clase de eventos. Invitamos a Medellín a que siga compartiendo y disfrutando su feria.